¿Qué pasa con Kenji Fujimori? ¿Qué pasa con Kenji Fujimori? Y la ex candidata presidencial, Lourdes Flores, negó haber recibido contribución alguna de la empresa brasileña Camargo Correa para la campaña presidencial del 2006, tal como sugirió un semanario local. Mediante un documento, la lideresa del PPC indicó que no ha tenido ningún acercamiento con Demoura Waterley, directivo de la constructora, a quien negó conocer y haberle solicitado dinero para su campaña. La presencia del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, viene trabajando para una declaratoria de emergencia de las zonas afectadas por el sismo de 6,8 grados en escala de Richter, producido ayer en Arequipa. Informó la gesta del Caminete de Ministros, Mercedes Arauz. Esto, según dijo, con el fin de reconstruir viviendas lo más inmediato posible y facilitar el trabajo de las personas encargadas a Grego. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. ¿Qué tal? ¿Entusiasmada con la vida del Papa? Te hemos visto cantar. ¿Entusiasmada? Sí, pero me da vergüenza ver un intento de canto. No, no sé. Yo no canto ni en la ducha, ni en la ducha, nada, nada, nada. Y bailo sí un montón. Pero, bueno, qué vergüenza. No me van a poner, por favor, estoy en mi videoclip. Dicí que no lo vuelvan a poner. En mi videoclip antes del programa, por favor, me desencaja, me desencajan. En todos los... Están la puesta a otros invitados. En todas las pausas viene... Qué vergüenza estas cosas. Todo sea por el Papa, nada más. Y en trabajo, además, que vamos a dar cuenta todo el fin de semana, de manera interrumpida en América Televisión Canales, solo por el Papa. Amén. Así es. Vamos a presentar a nuestros invitados, entonces. Muy bien. Bueno, tenemos a dos congresistas. Richard Arce, de Nuevo Perú. Aquí le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y Miguel Torres, de Fuerza Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, perdón. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, el Papa ya llegó a Chile, efectivamente. Sí, así es. Estamos expectantes a ver qué tan grande ha sido el recibimiento. ¿Qué cosas le están ofreciendo al Papa? Porque de ahí viene aquí a nuestro país, ¿no? Es el día jueves a las 5 y 30 de la tarde. Vemos ahí justo la llegada. Fue recibido por unos niños. ¿Estamos en vivo con la señal? Muy bien, nos dicen que estamos ahí en vivo. Es un vehículo especial hecho para la visita a Chile, porque después tenemos aquí otro. que también se ha realizado, acondicionado, para la venida del Papa. Con todos los recaudos, imagino, ¿no? Lo que ocurrió en Colombia, yo paro asustada, la verdad. ¿Qué sucederá acá? Espero que nada malo. Somos un país muy católico y... Sí, y un poco desordenados. Vamos a guardar la compostura como corresponde. Somos desordenados, nomás un poquito, pero... Muy bien, vemos ahí al Papa Francisco, que va a hacer algo similar en la avenida Brasil. Por las cuarenta y tantas cuadras que tiene la avenida Brasil, van a tener ahí un encuentro al final de la avenida Brasil y luego el vehículo del Papa va a hacer lo que estamos viendo ahí por la avenida Brasil, aquí en nuestro país. Esa es la canción del Papa, en Chile. No la que yo he hecho junto con Sol Carreño y Choc. Federico también. Ah, Federico también. Federico hacía los coros. Muy bien, ahora sí vamos a la política. La noche está mejor, la noche está mejor. Bueno, ayer conocimos un pedido de Kenji Fujimori a su hermana Keiko de decirle de bajar el ruido político. Llama la atención que lo haya hecho a través de los medios y no lo haya hecho en privado, ¿no? Es una manera ruidosa de pedir que baje el ruido político. Pero eso ha provocado, por supuesto, reacciones en Fuerza Popular. Pero empecemos por lo que dijo el propio Kenji Fujimori. Keiko, ya es hora de bajar el ruido político, la confrontación. Dejemos trabajar a los presidentes de otros poderes para que el Perú pueda salir adelante. Esto, como decía, ha motivado algunas respuestas. La primera de ellas, la del vocero de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Daniel Salaver. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Si es que él realmente tendría la voluntad de que esto sea así, si es que estos días lo han ayudado a reflexionar y a darse cuenta que está en un error, como usted dice, lo lógico hubiera sido que se acerque a su hermana y que converse con ella. Hacerlo mediante un medio de comunicación es simplemente quedarse en el tema superficial, pero que en el fondo vemos que ellos continúan con esta misma actitud. Nosotros queremos superar las cosas que se hicieron mal en los 90, no queremos regresar a esas viejas prácticas y esperamos que quienes estamos aún comprometidos con la lucha contra la corrupción, nos mantengamos en esa línea. ¿Cuál es el sal a Kenji Fujimori en este proceso de disciplinación? Sí, no lo había escuchado, pero justo dice esto que mencionaba yo, que es curioso que se llame a no hacer ruido político a través de los medios. Vamos a escuchar también lo que dijo el congresista Becerri y luego vamos con los invitados. Y cuando dice que hay que bajar el ruido político, entonces significa y nos da a entender de que él se ha puesto en la posición de ya no fiscalizar la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Se ha convertido, ha pasado de ser encubridor de Pedro Pablo Kuczynski a ser ahora su vocero. Si él quiere y cree que es bueno que siga protegiendo la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski con sus empresas, es un tema de él. Nosotros no vamos a claudicar en lo que significa la lucha frontal contra la corrupción. Y de repente, pues, y los principios. Así están las cosas. Bajar el ruido político haciendo ruido político, es más o menos lo que ha hecho el congresista Kenji Fujimori. ¿Qué nos dice el congresista Torres? ¿Le sorprendió ver a Kenji Fujimori haciendo este llamado a través de un medio televisivo? La verdad es que cada vez me sorprenden menos las intervenciones de Kenji, ¿no? Yo pasé de conocer a un Kenji que verdaderamente estaba comprometido con una propuesta y como amigo mismo, ¿no? Que somos. ¿Todavía se sigue considerando amigo de él? Yo sí. A pesar del dedo apuntado. Con mayor razón. Con mayor razón. Después de eso han hablado. Mario, cuando yo tengo un verdadero amigo, yo voy y le digo las cosas en su cara. ¿Es verdad? El falso amigo, el franelero, ese que habla por ahí, cuando te ve te dicen el... No está bien. A veces cuando se dicen cosas ásperas, claro, no sabemos exactamente lo que usted dijo, pero la gestualidad... No, yo sí me considero su amigo, ojalá que él siga considerándome como tal. Pero después de eso lograron hablar. No hemos tenido la oportunidad, pero seguramente que en algún momento vamos a poder hacerlo. Pero ya no le sorprende nada, dice... Te decía, pues no me sorprende, ¿no? Porque yo al inicio pensaba que Kendi caía en momentos erráticos, producto de la desinformación o de que alguien lo aconsejaba mal, pero ya cada vez veo a una persona distinta a la que yo conocí en realidad y que parecería que estuviera afanado en generar conflicto, ¿no? Afanado en dividir, afanado en separar. Y evidentemente escucharlo, que por televisión esté mandando un mensaje a su hermana, pues deja mucho que esperar, ¿no? Sobre todo porque, vamos, es evidente que todos los congresistas tenemos la posibilidad de hablar con Keiko y él siendo su hermano, pues con mayor razón. No, de hecho, de lo que yo tengo entendido, desde siempre, ellos tenían la costumbre de almorzar juntos en la Iroes y en las noches la pasaban con Doña Susana. ¿Los domingos? Sí, los domingos. Entonces, oportunidad para conversar han tenido. Sé que Kenji suspendió esas visitas hace algún tiempo, pero la oportunidad tiene, como te digo, ya sea en el ámbito familiar, como en el ámbito congresal, o sea, como político. No, aquí claramente tiene un interés. O sea, Kenji ya ha dicho, además de hace bastante tiempo, qué es lo que él y aparentemente su padre, el líder histórico de fuerza de un fujimorismo, es que se vaya Ana Vega y que se vaya el señor Figari. Y una vez que ellos se vayan, me imagino que las cosas van a cambiar. Pero como no se ha hecho caso a este pedido, que ya tiene bastantes meses, y que a pesar de ello, porque dice que estas dos personas se oponían a la salida de Alberto Fujimori, se indultó Alberto Fujimori. Entonces, él está empoderado y ya siente, me imagino yo, que puede hasta hacer este pedido a través de la televisión. Y eso es curioso, porque todos los que, de alguna manera, nos consideramos fujimoristas, incluidos los fundadores del partido, Ana, Pierre y los demás que los acompañaron, todos queríamos ver libres a Alberto Fujimori. Por supuesto que sí. Si tú me dices, amigo, ¿tienes el gusto de tenerlo libre? Por supuesto que sí. Desde el plano amical, estoy feliz de la vida. Desde el plano político, estoy contento. Sin embargo, no estoy totalmente satisfecho. Yo hubiera preferido que la libertad se diera en otras condiciones, a través de la vía jurisdiccional, o a través de un indulto que me lo debe un presidente, que no sea después un presidente que esté con el sello de corrupción. O sea, el camino para mí no ha sido el idóneo. ¿Y qué tiene que pasar para que esté totalmente contento? Yo hubiera estado feliz de la vida. No, pero hoy, porque ya las cosas no se pueden retroceder. ¿Qué tendría que suceder? ¿Que regresara nuevamente a la diroa de Alberto Fujimori y que otro presidente lo... No, en lo absoluto. Yo respeto la decisión que el presidente de la República ha tomado, porque es una decisión política. Es una decisión política y por eso, pues, una invitación a presentar una vacancia, como lo ha hecho Frente Amplio, no corresponde, porque estamos hablando de una decisión política. Y las decisiones políticas no están sujetos a esta medida. Entonces, no, nada, el presidente ya está libre. El presidente debe gozar ya de su familia, debe gozar de esa tranquilidad que le puede brindar la libertad. Y nosotros tenemos que continuar haciendo lo que nos corresponde. En el caso de Fuerza Popular, nosotros lo tenemos muy claro. Ahí sí, ciertamente hay 10 personas, 10 miembros de 10 compañeros que están confundidos. Pero para Fuerza Popular, la visión está clarísima. Nosotros nos hemos desmarcado de la corrupción, nosotros hemos señalado, acá nosotros no aguantamos ni un poquito de corrupción. Ni por un panquito, ni por una pequeña participación. Una pregunta al margen, pero que tiene que ver con eso. Ustedes están convencidos de que las prácticas del presidente Kuchinsky en su momento fueron corrupción. Porque tanto el conversista Becerril como usted hablan directamente de corrupción, aun cuando no ha habido un proceso al respecto. No es una presunción, sino ya es una... A ver, todos los elementos que nosotros hemos tenido nos llevaron a considerar que el presidente incurría en la incapacidad moral permanente. ¿Eso por qué? Por los hechos relativos a la corrupción que ha habido cuando él ha asumido posiciones públicas. Él ha tenido prácticas de la puerta giratoria, que entro al privado o al público y empiezo a confundir los intereses públicos y privados. Entonces, si tú me dices, ¿ustedes están convencidos de eso? Sí, y nada ha cambiado. Porque para nosotros, antes o después de la votación de la vacancia, los elementos son los mismos. Sigue siendo una persona corrupta. O sea, ya está sentenciado. Sigue siendo una persona que no debe ejercer la función como presidente de la República. Aparte de eso, como le decía tanto el congresista Becerril como usted, ya hablan de corrupción bondilironda. Por presentarse elementos que podrían sindicar el tema de la corrupción. Pero podrían sindicar y decir, ya es corrupto, hay una, digamos... Yo sé, yo sé que hay un espacio ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que, y lo dije con ocasión de la discusión que teníamos en el Pleno, nosotros no somos jueces. Nosotros no hemos venido a impartir justicia. Nosotros lo que teníamos que hacer en ese momento era tomar una decisión política respecto a si con estos elementos y con la participación y las respuestas tan vagas que ha tenido el presidente de la República se debía o no mantener dentro del puesto. Nosotros decimos que no. Y eso evidentemente no limitaba que se siga el procedimiento judicial correspondiente o de investigación correspondiente para encontrar alguna responsabilidad penal. ¿Cómo van a ser durante tres años? Porque van a tener que trabajar con este presidente que para que ustedes consideren corrupto. Claro, para nosotros es sumamente incómodo, pero nosotros también somos respetuosos de la decisión que democráticamente se tomó en el Congreso. O sea, a ver, si las reglas te dicen, tú presentas una moción de vacancia y para poder vacarlo necesitas 87 votos y no lo consigues, Verónica, no lo conseguiste, continúas. No es que cambie nuestro parecer, no quiere decir que con los 17 votos creo que tú vamos a pensar que todo ha sido impoluto. No, en realidad nosotros consideramos que las cosas están mal y tenemos que seguir buscando, indagando y evidentemente fiscalizando el actuar que va a tener en esta gestión. Para llegar a Kenji, pero empezamos por este mismo punto, congresista Arce, ¿ustedes también ya sentencian de corrupto al presidente Cochigi? No podríamos hacer la afirmación definitiva. Hay la posibilidad de que durante estos meses o semanas el presidente vaya aclarando cada una de las acusaciones que él tiene. El día de ayer hemos sido testigos en programas dominicales como inclusive hay un mayor involucramiento. O sea, lo que sucedió en la vacancia es el inicio. Para ayer domingo, en la información que da la prensa, estaría involucrado aún más porque están detallando justamente el horizonte en el tiempo de cómo él tenía la función de ministro, tenía la función de jefe de proinversión y a la par estaba negociando para poder conseguir financiamiento y ganaba utilidades sobre el financiamiento que obtenía. Inclusive en escenarios negativos donde no se tenía éxito en la gestión que se iba a hacer. Hablan de 35 mil, 37 mil dólares que les iban a pagar por el trabajo hecho evidentemente pero que iba a tener un beneficio directo y estaba relacionado al tema de Olmos y a la Irsa Sur. En ese escenario estamos esperando lo que pueda afirmar el señor Barata. Es un escenario bastante complejo para el presidente. Sin duda. Está desacreditado, lo dice la última encuesta y aún así tenemos el escenario también del nuevo gabinete que generalmente un nuevo gabinete refresca a un gobierno, permite un reacomodo político. Pero este gabinete no es de la reconciliación y menos va a ser de emprender una nueva imagen del gobierno. El gobierno está desacreditado, las marchas que se han dado están siendo cada vez mayores y se está programando una próxima marcha para fines de este mes. Entonces, en ese marco es bastante complicada la situación política del gobierno. Y sobre esta tensión entre Kenji y Keiko, ¿usted quién encuentra que tiene la razón, si alguno? No voy a dar la razón a ninguno de los dos, pero evidentemente es un libro interno. Lo que podría ser es una abstracción. Si Kenji Fujimori quiere decirle algo, hay canales internos para poder conversar. Y si lo menciona a través de medios televisivos es que ya hay un cortocircuito, ¿no? Y hay una tensión bastante alta. Mi sugerencia sería que solucionen sus problemas internamente. Definitivamente, esto ha sucedido después de la vacancia, ha sucedido en casi todas las tiendas políticas. Ha habido renuncias de varios congresistas. ¿Del indulto? Perdón. No, de la vacancia. Después de la vacancia, recuerden bien. Y después, claro, a tres días vino el indulto negociado. Un tome y daca bajo la mesa. Se negoció la vacancia con el indulto. Es nuestra percepción. Eso ha generado que haya renuncias, inclusive en los diferentes partidos políticos. Ahora, internamente el fujimorismo tendrá que solucionar estas diferencias que se vienen ventilando a través de los medios de comunicación. ¿Hubiera sido mejor vacar al presidente y no iban a indultar a Alberto Fujimori? Es una abstracción que también hacemos. En el momento que era Navidad, justo yo estaba con la familia, escuchamos la noticia por medios de comunicación que lo habían indultado. En ese momento la reacción natural es, ¿por qué no se indultó? ¿Por qué no se vacó al presidente? Era evidente en ese momento. Pero también, ubiquémonos en el contexto en el que hemos estado. Nosotros tenemos una abstracción también respecto al tema de la vacancia. Para nosotros, y con todo respeto, el tema del fujimorismo es que están arremetiendo contra el Ministerio Público, contra el Tribunal Constitucional, y entendíamos que también había una especie de golpe de Estado desde el Congreso de la República contra el Ejecutivo. Y en ese escenario lo que tratábamos, no defendiendo, no defendiendo a Pedro Pablo Kuczynski, estábamos tratando de cuidar la gobernabilidad del país. Fue una decisión muy compleja, muy difícil, que iba a tener su costo político y que lo asumimos públicamente, porque mucha gente critica, evidentemente, la posición que hemos tomado de retirarnos del Pleno Congreso, pero no íbamos a ser parte de una farsa, ni el obismo de PPK, ni tampoco la intención del golpe de Estado que pretendía ser. ¿Terminaron ayudando a PPK? ¿Terminaron ayudando a PPK? En este escenario, después con el epílogo del indulto. Claro, que ese día sabían. O sea, no pensar que ese día... Pero fíjese, por eso es que estamos haciendo la acusación constitucional. La señora Mercedes Arauz no solamente verbalmente conversó con nosotros, salió a comunicar a la prensa, hubo una conferencia de prensa, donde desmentía a los cuatro vientos el ministerio de justicia. ¿Cuál es la falta de la constitución? Por haber mentido, por haber mentido. Una autoridad no puede mentir al país en esa magnitud. Por eso no puede... Pero fíjese, fíjese, hay un detalle muy importante acá. El ministro de justicia... Que no es vacancia, como el del presidente. Ah, no, no. Una acusación constitucional tiene su procedimiento. Pero permítame cerrar la idea para que se pueda entender. En ese escenario, en esa instancia, el ministerio de justicia emitió un comunicado oficial día 21 de diciembre, mencionando que no había absolutamente nada respecto al indulto, cuando ya se había solicitado el indulto. Y el día 18, el responsable de la DIROES había remitido un documento. O sea, tres días antes se había un documento que ha ingresado al ministerio de justicia. ¿Cómo es posible que el ministro de justicia pueda mentir de esa manera? Tenía que haber informado al país. Y con esto estaban jugando el tema de la vacancia. Y generó todo un descrédito. Y no fue solamente las fuerzas progresistas de izquierda. Fueron intelectuales, fueron personas que creen en la democracia, que en un momento entendieron que era importante mantener la gobernabilidad. ¿Algún mea culpa? Sí, por supuesto. ¿Cómo nos puso en un escenario bastante complejo como el de la segunda vuelta? Bueno, nos dijo usted que el 24 de diciembre, cuando vio esto, en ese momento dijo, ¿cómo no lo acabamos? Claro. O sea, se arrepintió un momento en el que se arrepintió. En ese momento, lo le digo con toda sinceridad, dijimos, ¿cómo no se dio la vacancia? Si estábamos viendo que era una situación bastante compleja, con tantos medios de información, que hablaban del indulto, pero nadie creía que en tres días iban a saltarse diferentes procedimientos. El presidente tiene la prerrogativa constitucional, está en su derecho. Pero eso no significa que él puede saltarse los procedimientos. La prerrogativa constitucional le da la decisión, pero tiene que seguir una serie de procesos. Desde el informe médico, solo tenían un día hábil en esos días para poder hacer el procedimiento. Lo hicieron en ese día hábil. Ni siquiera visitaron al reo en cárcel, como corresponde a la comisión de gracias presidenciales. Y va saliendo a luz una serie de responsabilidades que se tiene en el manejo que se ha hecho con el indulto. Un indulto negociado. Si me permites una reflexión, yo a Richard le tengo una estima, pero si me permiten yo no puedo dejar de hacer un par de reflexiones. El primero es esta mecánica de retirarse del pleno, que no ha sido la primera vez que la han usado. Entiendo que allá en otras oportunidades ha sucedido. En lo personal me parece que no debería suceder. Yo la respeto, es la decisión que ustedes la tomaron, pero es un momento en el cual los peruanos necesitan tomar una decisión. O estaban apoyando o no estaban apoyando. O por último, el bendito ámbar, que era un pseudo apoyo. El verlos retirarse, para nosotros, fue una sensación de que nos quedábamos solos. Entonces decíamos, bueno, ok, solos estaremos y solos trataremos de lograrlo. Y la segunda reflexión que hago es, qué curioso. Porque cuando estábamos en la vacancia, yo escuchaba en más de una oportunidad hablar y decir, esto es un golpe de estado. Esto es un golpe de estado. El propio presidente de la república hablaba de un golpe de estado. Y decía, oye, ¿de qué golpe de estado estamos hablando? O sea, que yo sepa no estamos haciendo absolutamente nada que no esté dentro de la constitución. Tanto es así que si nosotros perdimos, dijimos, ok, perdimos. No ha quedado vacado, continuamos. Sería llegar, es tan ilógico que es llegar al extremo, y aprovecho la presencia de Richard para decírselo, es llegar al extremo y decirles, ah, o sea, ustedes ahora quieren hacer golpe de estado. Porque está presentando una acusación constitucional a Mercedes Araos. No es ante mi devoción, ¿eh? Yo estoy convencido de que ahí hay un problema. O ella mintió o le mintieron. Como quiera que sea, no debería estar donde está. La vacancia es un procedimiento totalmente distinto a una acusación constitucional. Cuando ustedes nos hablaban de un golpe de estado porque nos decían... Estamos hablando de las cosas distintas. Richard, pero ustedes nos hablaban de un golpe de estado porque decían, no, es que han acusado constitucionalmente al fiscal, han acusado constitucionalmente al Tribunal Constitucional, a miembros del Tribunal Constitucional. Cuando lo dimieron al Tribunal Constitucional, no lo habíamos generado nosotros. No lo habíamos propuesto nosotros. La celeridad que le están dando a todo ese procedimiento, inclusive la recomendación, teniendo cuatro magistrados, a un magistrado pedir una sanción como la suspensión de 10 años, Richard, un pedido de los marinos no me parece que sea un golpe de estado. Que nosotros hayamos puesto o hayamos levantado nuestra voz diciendo, oye, acá está pasando algo en la fiscalía. Y qué coincidencia que después de que se presentan estas acusaciones, empieza a activarse el Ministerio Público de una manera adecuada. A lo que voy es. A lo que voy, Richard, es. A lo único que yo voy es. Si la fiscalía está teniendo resultados es porque hay un trabajo continuo. No es de la noche a la mañana que están actuando y están siguiendo. Memoria, congresista. Por supuesto. Memoria también porque también, si no, podemos también imágenes y declaraciones suyas aquí y sentado a este lado. Yo le pregunté, ¿y qué pasa si Pedro Pablo Cuchín se ha mentido? Son las asesorías. Ah, bueno. Entonces, sobre el tema de la vacancia. Aquí lo dijo. Sí, claro. Y también con el Ministerio Público. Y lo mismo. No hacía todo lo que se ha hecho. Verónica, y hay que repetirlo. Usted decía, ¿qué está pasando en el Ministerio Público? ¿Por qué no cambió? Exigimos al Ministerio Público. Entonces, no lo hagas. Exigimos al Ministerio Público permanentemente. Pero usted está pensando. Verónica. Yo no digo, discúlme, congresista. Yo no digo que el Ministerio Público está trabajando bien. Para usted, no estaba haciendo lo suficiente hasta algún momento. Y no sigue haciendo lo suficiente. Sigo con esa misma expectativa. Pero hay que fortalecer ese trabajo. No tenemos otra instancia. Se nos vienen las declaraciones del señor Barata. ¿Quién cree que usted va a ayudar a sancionar realmente a la gente involucrada en corrupción? Es el Ministerio Público en trabajo coordinado con el Poder Judicial. Son instituciones que tenemos que fortalecer. Y hay en esa misma hipótesis. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. Si el día de mañana salen mayores indicios de involucramiento, probablemente vamos a tener que tomar una decisión desde el Congreso. Y será el presidente el que convoque de emergencia a una sesión del Pleno del Congreso. Estamos en receso parlamentario, pero hay la prerrogativa de poder convocarnos ante un escenario tan complicado donde nuevamente se involucra. Hay gestos que sucedieron en esos días que sí podemos calificar como antidemocráticos. Por ejemplo, escuchar a un presidente de la República decir, oye, por si acaso si yo me voy, acá los dos señores que están a mi costado se van. Y ponían una cara de que no sabemos si les creíamos o no les creíamos. Entonces decimos, oye, espera un ratito. Acá se eligió al presidente y se eligió a un primer y a una segunda vicepresidenta por una razón. Y era, si acá falla algo, sea por cuestión de vida o sea por cuestión de capacidad, pues tenemos al siguiente en el mando que pueda continuar. Entonces veo a un presidente, y yo lo veía en esos días a un presidente de la República desesperado, tratando de, sí, chantajear por un lado, de amenazar por otro lado, de mentir, a diestra y siniestra, ¿no? Conforme fuera fuera de la solicitud de quien estuviera por ahí interesado. Pero nadie reparaba en que el propio presidente de la República estaba amenazando con cuestiones antidemocráticas. Ahora, habla usted de un probable escenario en el que se conocieran nuevas cosas y pudiera plantearse nuevamente en una situación de vacancia. Pero, hasta el momento, la que quiere presentar el Frente Amplio, ustedes ya dijeron que no la van a acompañar. No, nosotros no hemos recibido formalmente el documento que han mencionado. Todos los hemos enterado por la prensa que lo están... Sí, pero es importante leer el documento. Recordemos bien, y vamos a ser muy objetivos, la anterior moción presentada por el Frente Amplio tenía inclusive párrafos copiados. Eso le hace perder credibilidad. Pero la iniciativa política de devolver a... Es importante, es que imagínese, vamos a destituir a un presidente, tiene que estar bien argumentado, bien sustentado. Hay todo un tema legal. No soy abogado, pero sé muy bien que hay una especie de hermenéutica parlamentaria que especifica cómo se tiene que hacer un buen sustento de una moción de vacancia. ¿Pero la iniciativa política la acompañarían o no? Hay que revisarlo, hay que revisarlo. Y tendría que haber nuevos indicios. Nosotros desde nuestro espacio... Esta Quintanilla ha declarado en más de un medio, ya creo que no la acompañaría. No, se ha descontextualizado un poco el comentario. Se ha descontextualizado. Porque lo que nosotros esperamos es recibir el documento como corresponde. Como votamos el día, y creo que votamos casi la mayoría, para que se abra el espacio del debate para evaluar la vacancia, que era lo democrático. Si se presenta un espacio de vacancia, va a tener que evaluarse, pero con nuevos indicios, con nuevas pruebas, que tendrán que el señor Pablo Kuczynski sustentarla, argumentarla, defenderse como corresponde en el debido proceso. ¿Querés que te den la pausa? Que no tuvimos la oportunidad de preguntárselo a Verónica Mendoza, que tuvimos un enlace telefónico, te acuerdas con ella, pero claro, está en medio de la marcha, y fue muy difícil. Se pedía tres cosas, por lo menos Nuevo Perú pedía tres cosas en la marcha de la semana pasada. Renuncia, PPK, nueva constitución, y no al indulto. No al indulto ya entendemos. La renuncia, bueno, el presidente no, está claro que no va a renunciar. Me imagino que ustedes, a través de las calles, creen que él podría, de alguna manera, dar su brazo a torcer. ¿Y la nueva constitución, cómo la plantean? ¿Cuál es? ¿Cómo harían eso? Antes de responderte, la primera precisión. Salimos a las calles porque es importante no perder esa capacidad de indignación. Lo hice como universitario el año 97, y muchos jóvenes, y me da mucho gusto que existe ese sentimiento de indignación, para que desde la sociedad se empiece a generar toda una corriente de opinión, una corriente, una posición de lucha contra la corrupción. Es un mensaje que sale al final del video que ustedes difundían. No, es que es muy importante mostrar esa capacidad de indignación. El día que perdamos esa capacidad de indignación, estamos condenados a que una sociedad... O sea, la gente puede marchar por lo que quiera. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante, es muy importante, yo recuerdo el 97... No hay problema, es que no estoy en contra de la marcha, le estoy preguntando esos tres puntos... Las aspiraciones que tenían. Por las que estaban marchando, porque eran los tres puntos que salían al final del video que se difundió a través de las redes sociales. Yo también te acuerdo, solo que es importante mencionar por qué salimos a la marcha, porque por ahí pueden decir, pero para qué salen en la marcha, van a generar convulsión social. Es importante la capacidad de indignación. Y qué bueno que sean los jóvenes los que estén liderando. Nosotros simplemente acompañamos un procedimiento organizado por los jóvenes. Ahora, el tema de la constituyente. Nuestra posición política es que consideramos que la constitución del 93 es espuria, por todo lo que ha representado durante los años 90. ¿Para qué candidatean con una constitución espuria, entonces? Somos respetuosos de esa constitución, pero es importante modificarlo. Por supuesto, en el escenario que se dio... ¿Cuál es la intención de que sea también? Porque pareciera que lo de la constitución se está metiendo así... Sí, pero una cosa es modificarla, otra cosa es cambiarla del todo, ¿no? No, por supuesto, un cambio de constitución requiere todo un proceso de una constituyente. Inclusive se requiere todo un procedimiento largo que no es inmediato. Inclusive si hay una alternativa desde los ciudadanos, se requiere cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿ustedes están marchando para, de repente, iniciar una recolección de firmas para eso? Podría ser una alternativa. Para nosotros lo ideal sería que el Congreso asume esa responsabilidad, pero con mayoría fujimorista es ilusorio, es pedirle peras al olmo, no van a querer cambiar la constitución. Pero van a empezar a recolectar firmas porque si no, no tiene ningún sentido que marchen por tres cosas y una solamente la digan y no hagan nada para hacerla. Es importante cambiar la constitución. Porque entonces solamente quedaría indignarse y decir algo y no hacer nada. Para nosotros el origen de la corrupción está en la constitución porque se ponen preeminencia intereses empresariales por encima de los intereses del país. Tenemos que ir a una pausa. Y vamos a estar, todavía hay temas, tenemos que hablar todavía de Joaquín Ramírez, sobre el que se han conocido nuevas noticias en el fin de semana. De eso hablamos al regreso. Yo coincido con Richard en el sentido de que si hago saco bueno de las manifestaciones, de las marchas, es que los jóvenes se involucran. Totalmente de acuerdo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que me están de contrabando algunos temas. Bueno, pues, porque claro, oiga, vamos a marchar contra PPK. También es contra el indulto, ¿ah? Ya, por si acaso también la constitución queremos modificarlo. Yo creo que las cosas tienen que ser claras. Entiendo la posición que tiene Richard en el sentido de que no le gusta la constitución, no están de acuerdo. En lo personal, yo considero que es una constitución que nos ha permitido mantener este país en paz, recuperar la paz, reinsertarnos económicamente. Y no sería o no deslizaría la idea de que la constitución tiene la culpa. Oigan, finalmente los documentos o las instituciones no son las buenas o malas, ¿no? Las personas son las buenas o malas. Yo puedo tener un Ferrari, un carrazo, y va a depender mucho del chofer o de quien está manejando cómo es que ese Ferrari se desempeña. Entonces, yo veo una constitución que estoy feliz de la vida de reconocer que ya va a tener sus 25 años. Este año cumplimos los 25 años de la constitución. ¿Y usted por qué no fue a la marcha a favor del indulto? Primero porque no fuimos convocados. Es decir, Fuerza Popular no fue convocada. No, pero todo el mundo sabía qué día era. Podrían haber ido si también están de acuerdo con el indulto. Bueno, esa es la primera razón. La primera razón es porque no fuimos convocados. La segunda razón es que por más que yo me encuentro feliz, y yo se los he reiterado, de ver a don Alberto Fujimori en libertad, no estoy completamente satisfecho por la forma como se ha hecho. Yo quiero que por favor me entiendan y sobre todo que comprendan que para mí esos detalles sí son importantes. Por supuesto que estoy feliz que el padre de mis amigos esté libre. Por supuesto que estoy feliz que el líder histórico de mi partido esté libre. Por supuesto que estoy feliz que la persona con la que trabajó mi padre durante 10 años esté libre. ¿Cómo no voy a estar feliz? Estoy encantado de la vida y de que él pueda disfrutar de esa libertad. Sin embargo, eso no me limita de decir no fue la forma adecuada. Eso no fue. Ok, listo. Ahora, el otro tema que mencionábamos que tenía que ver con Joaquín Ramírez apareció una información en la que, o según la cual, el informante de la EA, Jesús Vázquez, ha dicho que le ofrecieron 200.000 libros verdes, aludiendo a dólares, llevar alzheimer, para que no declarase contra Joaquín Ramírez en el proceso que se le sigue. Eso es lo que apareció como información y, por supuesto, previsiblemente, el abogado de Joaquín Ramírez ha negado esa pretensión de dar el soborno. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado del señor Ramírez. Indignado por la forma como se está procediendo por parte del señor Jesús Vázquez o por el señor Alfonso Urrunada. Mi patrocinado, Cías Ramírez, niega de manera tajante haber contactado, conocer, ya sea directamente o a través de terceros, al señor Alfonso Urrunada. No tiene ni trato social, amical, ni de ningún tipo. También he conversado con el señor Joaquín Ramírez y él me dice lo mismo, que no ha tenido ningún trato en ninguna época de su vida con el señor Alfonso Urrunada. No ha autorizado a una tercera persona o a alguien en particular para que converse a su nombre o de su hermano con el señor Jesús Vázquez. Resulta extraño que en tres años de investigación el señor... Muy bien. Sí, perdón. Quería preguntarle al congresista Richard Arce. Realmente esta denuncia de Joaquín Ramírez y el involucramiento de este señor piloto, Jesús Vázquez, que ha sido testigo de la DEA, tiene una relación, involucra a Fuerza Popular y tienen la responsabilidad de poder aclarar. Porque Joaquín Ramírez ha sido secretario general del partido. Recordemos bien que inclusive en campaña política ese último mes de elecciones salió esta noticia, se trataron de desmentir y pienso que les ha costado políticamente. Y de por medio hay un proceso fiscal. Están haciendo una investigación. Por ende, se requiere que se conozcan mayores detalles, que se deslinde cualquier tipo de responsabilidad, porque estamos hablando de cosas mayores. Si se pretende comprar la versión que va a tener una persona que va a ser testigo que para deslindar responsabilidades de uno de los involucrados es realmente grave. ¿A qué nivel se estará relacionando esto? Tengo entendido que el fiscal ya tiene la información, tiene los audios de esta conversación, de esta intención de querer comprar la posición que tenía este señor Jesús Vázquez. Esperemos que la fiscalía actúe y pueda detallar esta información. Joaquín Ramírez tiene mucho que aclarar, desde el desbalance patrimonial, el hecho de haber perdido su contabilidad en un taxi, deja bastante que desear como información. Bueno, nuevamente, decirle lo que más de una oportunidad les he señalado. Primero que estamos partiendo toda esta historia de un bendito audio y de una conversación que se supone que existió y que nunca se evidenció. ¿Se refiere a la de...? A la original. Este señor Vázquez, que habló con Ramírez y que Ramírez le dijo que se supone que iban a aparecer y todo lo demás y que nunca salió a la luz. Lo segundo es que ahora estamos hablando ya no solamente del señor Joaquín Ramírez, sino que además estamos involucrando a unas terceras personas. ¿Quiénes eran? No tengo ni la menor idea. Y cuando lo escucho a Richard decir oye, sí, deberían ayudar a hacer toda la aclaración, por supuesto que lo estamos haciendo. Vamos, y no solamente estamos ayudando, sino que incluso hasta con plena y absoluta seguridad yo siento que ya el tema es abusivo hacia Fuerza Popular. Por una razón muy sencilla. Si a mí me inician procesos como Fuerza Popular en la Fiscalía, en donde me piden información, yo entrego la información, en donde me citan y voy a las citaciones, en donde trato de dar todas las facilidades que corresponden. Y no obstante eso, por ejemplo, me programan un allanamiento, cuando los allanamientos son medidas ulteriores, medidas que ya tú las utilizas como último mecanismo cuando estás obstruyendo la justicia, pues evidentemente yo tengo que decir de alguna manera acá está pasando algo raro. Nosotros vamos a las citaciones, nosotros respondemos, nosotros entregamos documentos, explicamos cuál es el problema que tienen con Fuerza Popular. ¿Es incómoda Fuerza Popular porque está luchando contra la corrupción? Porque nosotros estamos tocando a aquellas personas que normalmente no habían sido tocadas? ¿Es eso en realidad? No, pero esto contra Joaquín Ramírez es del año pasado. A ver, es que todo está ligado. Y empezó a inicio de año 2016. Creo que viene 2014 cuando empezaron a investigar el lavado de activos. Viene de la campaña de la segunda vuelta, acuérdense. En la campaña de la segunda vuelta. Y son procesos que se están investigando. Desde que la señora Julia Príncipe está en la Procuraduría ahí mismo. O sea, no es que digamos, ay, el señor Ramírez porque está en campaña. Verónica, no tenemos ningún problema y yo estoy seguro que independientemente del señor Joaquín Ramírez tampoco debe tener ningún problema de que se hagan todas las investigaciones que correspondan. Pero cuidado con el valor que les demos a las cosas. Porque si tú me dices, ustedes me dicen, oigan, sí, tenemos una grabación donde hay una persona que nadie conoce y que está hablando con otra persona y está diciendo algo. Entonces, ¿extraemos esa parte y lo ponemos como noticia? Yo, la verdad, es que me parece que ahí no hay ninguna noticia, no hay nada que se haya corroborado, no hay nada que verdaderamente diga, sí, pues esta es una investigación fiable, tenemos que aunarnos al proceso que está haciendo la Fiscalía y poder empujar. ¿El señor Joaquín Ramírez no debería estar siendo investigado por los activos? Eso será algo que lo habrá determinado el Ministerio Público y tendrá sus razones para hacerlo y el Poder Judicial será el que determinará si es que corresponde o no. ¿Y usted confía en que él no es un lavador? Si a mí me pregunta si nosotros estamos incómodos de que se le haya iniciado una investigación, no, como tampoco estamos incómodos de que se nos inicie investigaciones a cada uno de nosotros. Yo mismo estoy dentro de una investigación, pero no por Joaquín Ramírez, no por Kenji Fujimori. Claro, usted le constituyó una empresa. Yo no tengo, cuando era abogado privado, yo no tengo ningún problema en ayudar a la justicia, encontrar la verdad y todo lo demás. Y esa es la actitud que todos deberíamos tener. ¿Pero y usted confía si el señor Ramírez esté involucrado en esto del lavado de activos? Dudo muchísimo. ¿Qué tan cercano era en la campaña? Me estás hablando de una campaña en la cual... ¿De el señor Ramírez? Claro, estoy hablando, o sea, para saber, para saber si confía o no en lo que él dice. Recuerde que él fue reemplazado después por José Klimper, ¿no? Sí, pues evidentemente era una persona que estaba relacionada con el partido. Eso no, eso es indudable. Por eso digo, ¿no? Si tú me dices yo creo en la inocencia de Joaquín, a mí me parece que Joaquín tiene todas las capacidades para haber salido adelante y haber hecho el dinero que corresponde. Y si es que hay alguna duda estoy seguro de que él, yo no soy su abogado ni soy ahorita compañero con él dentro del partido, pero estoy seguro que él va a tener las explicaciones suficientes para poder salir bien. ¿Pero cuál es la posición de Fuerza Popular respecto a esta investigación de lavado de activos? Que se dé todas las investigaciones que quieran. Bien complejo y bastante delicado porque es un partido político. Es más, tan afanados estemos en que se hagan investigaciones que invitamos también a que los demás partidos, aquellos que no entregaron ningún informe a la OMP, también sean fiscalizados, también sean materia de citaciones. No que los allanen, yo no les desearía, por ejemplo, a ustedes que los allanen, ya no sé exactamente en cuál de los movimientos estuvieron, pero yo no les desearía que los allanen. Salvo que no estén ayudando a la búsqueda de la verdad. Pero yo lo que no desearía es que tuvieran un partido político, cualquier partido político, un ministro público atrás de ellos. Justamente cuentas claras. Por supuesto. Para todos, ¿no? Y los partidos políticos, lamentablemente, hay todo tipo de financiamiento en campaña. Tengo cierta experiencia regional, porque participan en campañas regionales y sé cómo financian campañas y lamentablemente eso rompe el esquema porque se vuelve clientelista. La gente invierte dinero para comprar votos y eso tenemos que cambiar en el país. Tenemos, definitivamente, pero todos tienen que ser medidos con la misma vara. Ah, definitivamente. Vamos a una pausa, muy rapidita, y regresamos para hablar sobre Mercedes Araoz. Aquí está, pedido. Las facultades. Facultades que han quedado de todos mandanas en el stand-by. Así es. Muy bien, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, ha anunciado que el pedido de facultades al Congreso en el que está el Ejecutivo empeñado, por el momento está en stand-by. Pero para conocer, digamos, cuál es la atmósfera que puede haber condicionado este retroceso momentáneo, por lo menos en la decisión de pedir facultades, vamos a conocer primero lo que dijo o apareció, por lo menos en correo ayer declaraciones de Luis Calarreta, que es ni más ni menos presidente del Congreso. Y dice... Hay un pedido de facultades. Se evaluarán si corresponde, pero no hay confianza en las bancadas. En efecto, hay una preocupación del oficialismo. ¿Las facultades se les va a dar? Pregunta el periodista. Eso le corresponde a las bancadas. Creo que es un momento difícil, pero la delegación de facultades requiere confianza, potestad que se le dio y no la usaron bien. Eso va a depender de lo que las bancadas decidan. Bueno, efectivamente eso no ha anunciado precisamente el éxito, el pedido de facultades legislativas. Y ahora la señora Mercedes Araos ha dicho lo siguiente, tenemos la claqueta con sus declaraciones también. Dice, el pedido de delegación de facultades legislativas por el momento está en stand-by. En la medida de lo posible se avanzarán con proyectos de ley porque algunas medidas se entiende ya estaban en la agenda del legislativo. Bueno, tenemos acá representantes de dos distintas bancadas y les podemos preguntar cuál era el ánimo frente a estas facultades legislativas que iba a solicitar el ejecutivo. Definitivamente el gabinete y el propio gobierno ha perdido credibilidad. Yo recojo un poco el titular del domingo donde ella habla que a través de diálogos sinceros se puede llegar a consensos con todos respetos es una serie de mentiras y no solamente estoy hablando del tema del indulto quiero contextualizarme en el tema de mi región por ejemplo el proyecto minero Las Bambas desde el mes de agosto mes a mes están declarando estado de emergencia provocando a la población cuando no hay un conflicto real definitivamente hay problemas en la zona el día de hoy están por ejemplo el alcalde de Chalhuacho con más de 40 dirigentes exigiendo que se cumpla el plan de desarrollo de Cotabas no hay atención de parte del gobierno de la misma manera la semana pasada la movilización de los paperos a nivel de todo el sur del país sobre todo en mi provincia en Andahuaylas y en este caso específico con el tema del proyecto minero nos ha mostrado que no hay un compromiso he hablado le he presentado documentos tengo así extenso documentos de cartas sustentando la necesidad de buscar más bien mecanismos de diálogo sabiendo que este gobierno sustenta su modelo económico en la explotación de nuestros recursos naturales que el proyecto minero Las Bambas es el proyecto más importante del país significa 1.5% incremento del PED ¿cómo es posible que provoquen a la población declarando estados de emergencia no buscando otras alternativas de solución en ese escenario en ese escenario yo quisiera que ustedes comprendan también nuestra posición no hay credibilidad con el gobierno ¿qué credibilidad va a haber cuando no hay cumplimiento de compromisos cuando están en idas y contramarchas? ahora bien vamos a revisar la propuesta que haga eso no significa que vamos a cerrar las puertas los proyectos legislativos haremos aportes porque vamos a poner en preeminencia los intereses es entendible la señora ha dicho que está en stand-by porque sabe que han pedido las luces de la política y nadie le quiere como si ni siquiera le han aceptado pero ni siquiera le han aceptado ministerios parecía que estaban haciendo convocatoria por el comercio o link del paraministro ¿cómo es eso? yo no sabía nada imagínate era navidad y hablaba un gabinete de la reconciliación pasaron más de dos semanas y no había los ministros tengo entendido con las versiones también periodísticas del día de ayer domingo que dos horas antes varios ministros recién se enteraron que los estaban defenestrando y algunos de ellos les estaban renovando la confianza imagínense ese nivel de descoordinación falta de planificación el gobierno está yendo de tumbo en tumbo pero faltan tres años ese es el problema y ahí tenemos que asumir con mucha responsabilidad vamos a recibir los proyectos para revisar y medio y que medio hay varios temas que revisamos lo primero era en efecto pues se habían cambiado en gran cantidad gabinetes el gabinete ruletero donde entran en el juego de las sillas en la puerta giratoria pues evidentemente que esa solicitud de facultades que habían planteado tendrían que entrar en revisión porque ya no no necesariamente los mismos ministros que lo solicitaron son los que iban a defenderlo lo primero lo segundo que es complicado porque ya se suspendió el pleno y esto es importante que sepamos todos la delegación de facultades no se puede dar por comisión permanente se da por el pleno entonces tendría que haber un pleno extraordinario en todo caso para poder hacerlo y yo revisé porque sabía que veníamos a verlo en la comisión de constitución y luego en el pleno revisé esta solicitud de facultades y encontré cosas bien curiosas por ejemplo uno de los pedidos o alguno de los pedidos repetía lo que ya habían pedido la vez pasada y que nosotros corregimos y dijimos que no se podía hacer por ejemplo a ver si los agarraban distraídos yo no sé o sea este es como la segunda chance de pasar el contrabando a ver si va o no va por ejemplo decían nuevamente que el arbitraje solamente sea institucional eso no se puede hacer o sea puedes regular algunas cosas pero no puedes delimitar de esa manera sobre todo cuando tienes cuestionamientos tan altos de que por ejemplo el tema de Odebrecht los principales arbitrajes han sido los institucionales o por ejemplo el tema de expropiación de terrenos y eso me llamaba la atención porque entonces nos han hecho trabajar un montón como corresponde por cierto en un proyecto L que lo que estaba buscando es cuidando los derechos de las comunidades permitir una expropiación un poco más rápida y eso ya está está para ser debatido en el pleno o en la comisión permanente veo también que estaban pretendiendo ¿y lo han pedido nuevamente? lo han pedido nuevamente no obstante que estamos ahí de repente se demoran mucho pues ustedes ya lo saben no sé yo creo que más bien se demoran mucho ellos porque acuérdate que cuando nos piden facultades terminan extendiéndose de una manera impresionante o me empiezan a pedir facultades con algo que por ejemplo hemos estado trabajando con el ejecutivo ojo con el ejecutivo durante un año que es el tema de las cooperativas de oro y crédito su supervisión ya está listo está listo para entrar al pleno pero ellos estaban pidiendo la solicitud entonces llama la atención me llama la atención que no hayan pedido por ejemplo facultades por decirte lo que es la ilusión tributaria las personas es un tema bien técnico pero las personas desconocen de que desde hace varios años se ha puesto en suspenso una norma que permitía agarrar la trampita a las grandes empresas y permitía de esa manera recaudar más ¿cómo es esa trampita? porque yo pago un montón de plata esas ilusiones esas escapadas que tienen yo por ejemplo le preguntaría oye ¿por qué no están presentando siquiera ya no quiere facultades sobre el tema pero por qué no presentas un proyecto de ley para cerrar esas ventanitas a través de las cuales se escapa la recaudación o las exoneraciones cuando no corresponde son casi son 50 mil millones de soles en total entre exoneraciones entre ilusiones evasiones tributarias que pierde anualmente el Estado si el presupuesto general de la República es más o menos 156 mil millones o un tercio del presupuesto se pierde cuando se podría generar mecanismos legales para garantizar el pago y eso no es que estás presionando no estamos incrementando la presión tributaria tenemos de los más bajos a nivel de Latinoamérica estamos en 13.6 13.7 de presión tributaria cuando en Latinoamérica el promedio es 20% de presión tributaria entonces ahí sí si incrementar podríamos generar ingresos por supuesto ahí sí llama la atención por ejemplo porque no tienen ese afán tan grande o por último y algo que los invito a estar súper atentos porque yo creo que todos los peruanos se los van a agradecer el decreto de urgencia 003 el bendito decreto de urgencia 003 que nosotros en el Congreso modificamos que nosotros dijimos este decreto de urgencia lo que hace es salvar a las consorciadas vence el 12 de febrero claro ojo el ejecutivo observó nuestra ley y la ha observado con mil argumentos es imposible ahorita efectivamente que el Congreso pueda responder a esa observación entonces lo que tenemos que estar atentos es de que el ejecutivo esté sacando y espero que lo hagan un decreto de urgencia modificado porque ya sería el colmo imagínate que el decreto de urgencia 003 se caiga y Odebrecht se pueda llevar absolutamente todo a otro país ya sería ya la cerecita la cerecita total este reproceso o congelamiento de la pretensión de solicitar facultades de la Presidente de Concepción de Ministros más que algo relacionado con tal o cual proyecto legislativo que quisieran impulsar parece que tiene que ver con la atmósfera política del Congreso claro de hecho tú cuando entregas facultades y más de una oportunidad lo hemos mencionado así es como que tú entregaras una chequera entonces tú le vas a entregar la chequera a una persona claro le vas a dar las indicaciones de cómo manejar esa chequera por supuesto no es tan sencillo pero Mario Verónica tú crees tú crees claro tiene ciertas limitaciones pero pero seamos sinceros pues tú tú le entregarías tu billetera tu chequera a un gobierno como este yo me muero de miedo para serles sinceros o sea si ya me muero de miedo por la experiencia pasada que tenemos en donde yo salí traumado porque además en la Comisión de Constitución tuvimos la labor titánica de revisar 114 120 tantos decretos legislativos yo ya salí traumado imagínate la sensación que tenía en estos momentos de decir le vamos a entregar nuevamente la facultad de poder legislar no me muero de miedo la verdad la Comisión debería preocuparse el ejecutivo en reglamentar muchas de las leyes que siguen durmiendo el sueño de los justos y están perjudicando a mucha gente la responsabilidad de la reglamentación es del ejecutivo si hacen un balance y ven que cantidad de leyes están aprobadas y no se reglamentan y cuánta gente está siendo perjudicada haciendo un costo-oportunidad es terrible coincido plenamente tanto afán de legislar primero que empiecen a reglamentar tienen cantidad de normas totalmente de acuerdo tienen cantidad de normas que necesitan reglamentos por ejemplo solamente un detalle la ley general de cooperativas ¿saben desde cuándo estamos esperando su reglamentación? desde el año 80 ya sería bueno sería bueno que que reglamenten décadas a ver no queremos acabar sin mencionar el tema de Lourdes Flores Mano así es así que apareció en un semanario en Gimbalan en sus 13 una información a partir de determinados correos en los que gente de Camargo Correa sugería digamos uno a otro que convendría apoyar estamos hablando de la campaña del 2006 cuando ella era candidata de unidad nacional se llamaba no sé tú eres que tiene una memoria de la patria unidad nacional y entonces quedó abierta la pregunta de si en efecto recibió o no esa contribución ella la señora Lourdes Flores a través de un documento ha dicho que no ha tenido ningún acercamiento con Demoura Barderley que es este directivo de la constructora y que ni lo conoce ni que les solicitó dinero para su campaña en fin es información que habrá que profundizar y hasta que no aparezca una indicación de que en efecto eso ocurrió pues es solamente correos que dicen lo que dicen el modus operandi de estas empresas brasileñas era financiar campañas y para financiar campañas tenían que ver quienes tenían las primeras preferencias evidentemente la señora Lourdes Flores en las dos campañas estuvo inclusive en el primer lugar de las preferencias electorales entonces si queremos hacer una investigación real se debería evaluar cada uno de los casos lamentablemente para nuestra clase política los líderes políticos los constructivos líderes políticos del país casi todos están involucrados directo o indirectamente que ya tienen responsabilidad política ahora tienen que asumir la responsabilidad penal y para eso sigo insistiendo que es importante fortalecer instituciones que pueden ser muy cuestionadas como el ministerio público pero son las instancias que nos van a permitir hacer justicia porque este ambiente de impunidad tiene que cambiar uno sale a la calle la gente está muy molesta y no está molesta solo con Pedro Pablo Cuchillo está molesto con el Congreso está molesto con todos los políticos y ahí es la gran responsabilidad yo considero que somos una nueva generación de políticos para poder fortalecer esa institucionalidad y luchar contra la corrupción abiertamente y que no se repita esta historia que nos sirva de elección que aprendamos y se sancione drásticamente a todos los involucrados en corrupción y yo creo que una reflexión final también es que valgan verdades el Congreso sí ha tomado nota de este tipo de cosas o sea nosotros hemos venido haciendo una reforma electoral que está permitiendo al día de hoy hacer ajustes adecuados que permitan tener un mejor seguimiento de los fondos que se utilizan desde la prohibición de que las empresas no puedan hacer aportes hasta la obligación de la bancarización del registro constante de todo tipo de participación entonces no seamos tan malos con el Congreso el Congreso va avanzando de hecho la reforma electoral ha sido algo que se ha logrado vamos más de siete normas relacionadas y que vamos a continuar por supuesto muy bien gracias a nuestros invitados esta noche nos vemos mañana aquí en Portada buenas noches nos vemos en el próximo